Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. En los últimos meses, la administración del señor Trump ha acusado a Huawei de ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones, es decir, la FCC, ha designado oficialmente a Huawei y a CTTE como amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. En un comunicado emitido el día de hoy, el presidente de la FCC afirma, con las órdenes de hoy y basado en el abrumador peso de la evidencia, la oficina ha designado a Huawei y ZTE como amenazas a la seguridad nacional, para las redes de comunicaciones de América y para nuestro futuro 5G. Ambas compañías tienen estrechos lazos con el Partido Comunista chino y el aparato militar chino, y ambas compañías están ampliamente sujetas a la ley china que les obliga a cooperar con los servicios de inteligencia de China. El comunicado llega después de que la Oficina de Seguridad Nacional y Seguridad Pública anunciara que ha emitido órdenes para la designación final de Huawei y ZTE, así como sus matrices, afiliados y subsidiarias, como compañías que suponen una amenaza para la seguridad nacional, para la integridad de las redes de comunicaciones y las cadenas de suministro de comunicaciones. El resultado de esta decisión es que las compañías de telecomunicaciones no podrán utilizar ningún dinero gubernamental procedente de los 8.300 millones de dólares del Fondo de Servicio Universal para adquirir equipos de Huawei o ZTE. Actualmente los equipos de red de ambas compañías son utilizados en redes celulares de muchas regiones de Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado la FCC ya puso restricciones para el uso de fondo de servicio universal, para ya no comprar equipos de Huawei y ZTE. Hoy, con este anuncio, esta decisión ha tomado más fuerza. En el mes de abril, Huawei rebasó finalmente a Samsung en el primer lugar de venta mundiales de smartphone por algunos días. Hoy, te puedo confirmar que el mes de mayo también lo ha ganado Huawei y conserve liderazgo. Por el momento, Huawei tiene una cuota de mercado del 19.7%, mientras que Samsung lo sigue muy de cerca con una cuota de mercado del 19.6% en el periodo, te vuelvo a repetir, de mayo, donde se vendieron 81.97 millones de smartphone. Sin embargo, aunque Huawei todavía tiene el título del mayor fabricante de smartphone en el mundo, solo hay una diferencia de 0.1%. En contraste, Huawei tiene una cuota de mercado del 21.4% en abril, mientras que Samsung tenía 19.1%. Por lo tanto, todos los indicadores nos proporcionan la información de que Huawei no va a poder retener este título en el mes de junio. No lo hará por un tercer mes consecutivo, ya que con la apertura de los mercados en Estados Unidos, Samsung va a volver a vender la cantidad que le ha faltado. Por la pandemia, Samsung no ha vendido smartphone en Estados Unidos. Y Huawei, como sabes, tiene prohibido vender smartphone en Estados Unidos. Por una vez que se ha dado la reapertura económica, Samsung volverá a recuperar su cuota de mercado en Estados Unidos y, obviamente, recuperará el primer lugar de venta mundiales de smartphone. En videos anteriores, te había comunicado que la serie Mate 40, muy probablemente, traería la cámara frontal oculta en la misma pantalla. La cámara debajo de la pantalla es básicamente un escáner de huella digital en la pantalla. En otras palabras, el sensor de imagen, es decir, el de la cámara selfie, estará alojado debajo de la pantalla, en la parte frontal, y no es visible ni perceptible hasta que tú actives la cámara. Si bien se han observado ejemplos y prototipos de esta tecnología en presentaciones pasadas, todavía tiene mucho margen por mejorar y todavía esta tecnología debe de ser perfeccionada. La noticia la dio Weibo y ya ha informado que ya ha tenido acceso a los render finales de la serie Mate 40 y esta característica no va a venir presente en la serie Mate 40, porque esta tecnología aún no está lo suficientemente madura y Huawei no podría arriesgarse a sacar un smartphone de súper alta gama con una característica que pudiera ser un lastre, como por ejemplo cuando sucedió el tema de las explosiones de batería en la serie Note de Samsung. No se puede aventurar, y más en los tiempos que están corriendo y con el conflicto con Estados Unidos, de lanzar un producto que aún no está terminado. Así que te vuelvo a repetir, la serie Mate 40 no va a incorporar la cámara debajo de la pantalla, es decir, la cámara selfie. Y la última filtración que te tengo sobre la serie Mate 40 es que vendrá con soporte para la tecnología de reconocimiento facial en tercera dimensión, que se utiliza para autentificar los pagos digitales. Los sensores utilizados para esta tecnología se colocan debajo del corte del orificio en la pantalla. Esta tecnología, debo subrayarte que no es nueva, sino es algo que Huawei ha estado ofreciendo en sus smartphones de alta gama en la serie Mate. Por lo tanto, esta tecnología ya está disponible en la serie Mate 20 y en la serie Mate 30, pero la compañía ha desarrollado más esta tecnología y todo el avance que ha registrado en estos últimos años se incorporará en la serie Mate 40. También te puedo informar que la serie Mate 40 Pro vendrá con una pantalla de frecuencia de actualización de 90 Hz y una resolución de pantalla única de 2640 x 1200 píxeles. Este smartphone vendrá alimentado con el procesador Kirin 1000 de próxima generación, fabricado por la compañía TSMC de 5 nanómetros. La serie Mate 40 estaba programada para ser lanzada a finales de septiembre o principios del mes de octubre. Desgraciadamente por el veto de Estados Unidos, es muy probable que se ha aplazado este lanzamiento entre uno y dos meses más sobre finales de este año, así que veremos cuándo será presentada finalmente la serie Mate 40 de Huawei. Se ha filtrado que el próximo procesador de Qualcomm, es decir, el Snapdragon 875, que será el encargado de alimentar todos los smartphones de gama alta de 2021 y está siendo fabricado bajo el proceso de 5 nanómetros, tendrá un costo bastante elevado. El costo de este procesador se está estimando en 250 dólares, más todos los demás componentes para fabricar un smartphone, imagínate el costo que tendrá la alta gama de 2021. El Snapdragon 865 se puede conseguir en 100 o 150 dólares, dependiendo del fabricante que lo compre. Este aumento en el precio realmente resulta abismal y puede ser que muchas compañías dejen de comprar procesadores a Qualcomm y buscar otras alternativas. Y realmente no existe mucho problema en encontrar otro fabricante, pues Mediatek lleva cerca de un año ofreciendo procesadores bastante interesantes para todas las gamas. En los últimos meses, el procesador Timensity de Mediatek está incluido en muchos dispositivos y el rendimiento realmente es increíble. Si Qualcomm aumenta el precio de los procesadores de alta gama 100 dólares, es muy probable que compañías como Samsung, Xiaomi o LG pasen a las filas de Mediatek para darle vida a su próxima generación de alta gama. ¿Qué opinas sobre los temas abordados en este video? ¿Qué te parece este incremento que pretende Qualcomm en los procesadores de alta gama? Me interesa mucho saber tu comentario y tu opinión, déjamelo en la descripción del video. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo, atención y preferencia hacia el canal. Muchísimas gracias. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!